Bueno, pues ahora la pista se ha convertido en un pedregal, voy por lo harto de unas piedras. Donde termina esta pista. La pista ha desaparecido por completo, no hay nada más de piedras. Y ahora, orientación. Pero que al final terminaré durmiendo por aquí, porque no sé dónde voy a terminar. Bueno, vamos a seguir con cuidado.